Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los habitantes de la vereda Barrancones denunciaron que el dique perimetral está que se rompe en este sector del municipio de Arauca. Los gobiernos siempre han hecho caso omiso a las denuncias. Habitantes de la vereda de Barrancones siguen denunciando que el río Arauca sigue socavando gran parte del dique perimetral en este sector del municipio capital, que si no se le realiza mantenimiento, el afluente se puede desbordar. Resulta que en el kilómetro 302 y entre el kilómetro 5 y 6 hay dos sitios que están a punto colapsar, sobre todo, sobre todo el kilómetro 300.2, que fue lo que hicieron el ingeniero Mario Valderrama cuando estaba secretario de infraestructura. Tenemos un promedio de 200 metros que se lo va a llevar el agua. Así, 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 no creo que resista este invierno. Para don Juan Alfonso, líder comunal de este sector, las denuncias que han hecho ante la Administración Municipal y Departamental no le han prestado ningún tipo de atención. Pues generalmente, para serle franco, aquí me prometí no volver a informar porque resulta que no prestan atención. Ya le envié la anotación a la doctora Lina Dorado, gestión de riesgos a nivel Bogotá. Y estoy haciendo gestiones, procuraduría y toda esa cuestión, pues para que sepan que es un daño que, bueno, llevamos más de tres años con esto y nadie le presta atención. Según el habitante de la vereda Barrancones, al romperse el dique en este tramo, alcanzaría unos 800 metros de boquete. Ya estaríamos hablando, no estaríamos hablando de 600 metros, sino un promedio de 800 a 900 metros por donde va a entrar el caudal de agua. Además, aprovecho, señor periodista, para pedirle al comandante de la Marina, hombre, que no hagan tantas prácticas con esas voladoras porque eso, levantan burros de agua de más de un metro y ayudan a socavar y a destruir el dique, que aunque sea tengan un poco como más de humanidad así a los habitantes de la región. Porque nosotros estamos afectados y entre la Marina Colombiana y la Marina Venezolana nos van a acabar de fregar. Los trabajos que se realizan en la vereda El Torno no avanzan como lo habían dicho las autoridades del departamento de Arauca. El día que fue el señor gobernador, el señor alcalde y la doctora Lina hablaron de un plan de choque. Yo paso a entender un plan de choque es que vamos a agarrar, vamos a meter toda la maquinaria, vamos a meter todo el personal para hacer el trabajo. Hay dos motonivelas, dos retros que son las que están trabajando, un personal, pues la doctora Lina me dice que hay 35 personas, no sé dónde están porque yo he ido y siempre cuento entre 10 y 12 personas y el trabajo llevan un 30%. Me dicen que ese plan de choque va a durar cinco meses. Hombre, eso no es un plan de choque. Habitantes del sector siguen haciéndole un llamado a las autoridades para que le presten atención al dique perimetral en este sector que está a punto de romperse.